¡Suscríbete! ¿Cómo es posible que estés aquí? Pensaba que te había ido leyendo con los tuyos. Traté. Traté, pero todos los caminos me traían a ti. Caminos de recuerdos dulces como la mía. Amargo como la retama. Los caminos de pensamientos y sentimientos que... que muy a mi pesar se fueron conmigo. Los caminos de... de un amor que nunca muere. Randú. Sí. Yo, Randú, el char de la tribu, pensé que podía olvidar a una mujer. Tiene un momento que no pude y... y monté en miga. Y velozmente regresé a buscarte y... y no estabas allí. Alguien me dijo dónde estaba la casa de... de quién ahora es tu dueña. Y aquí estoy. Vine solo para estar cerca de ti. Las perlas... que pusiste en mi almohada. La esmeralda. Hubiera colocado todo un tesoro en tu cabecera. ¿Sabes? Hoy... te traje esto. Un rubí. Y guárdalo. Tú guárdalo para ti. Me sobran las piedras preciosas, mi reina. ¿Sabes que los gitanos somos muy ágiles? Sí. Y que... conocemos el secreto de hacer negocios... a nuestro favor. ¿Sabes? Dicen que cortando esta piedra... llegue a ser tan roja como la sangre del corazón. Tómala. Tómala como si fuera una gota del mío. Y la voy a dejar aquí. Como si jamás... no hubiese descubierto. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te siento tan triste, como enferma? ¿Por qué... ¿Por qué voy a tener un hijo? ¿Por qué? ¿Por qué lejos... aquellos días cuando eras mi novia, recuerdas? La chayí más hermosa del mundo... iba a ser mi mujer. Y quería gritarlo a los cuatro vientos. Quería gritar mi orgullo... mi alegría. buscaba esencia de gasmines para perfumar nuestro lecho. Para que la llama se apagara... cuando esa noche sintieras por primera vez los besos de mujer. besos de... besos de... besos de pasión... besos de ternura... besos de agua, pura y fuego. besos de agua, pura y fuego. Calla, Ramón, calla, por favor. Pero te llevaron. Nos pusieron frente a nosotros... cosas tan fuertes que ni tú... ni tú aún conoces. No. Yo sí conozco. Por eso... por eso no pude retenerte. Y no porque me hubieras dicho que no me quieres. Porque yo... en mis brazos... te hubiese hecho olvidar todo. A la fuerza. A la fuerza te hubiera... te hubiera grabado en el alma... la tercera ley de la raza. Sé fiel. Sé fiel de cuerpo, de pensamiento. Sé fiel cada minuto, cada segundo de tu vida hasta la muerte. Yo... yo te hubiese hecho olvidar hasta el último de los recuerdos. te hubiese hecho estremecer con el mismo amor que yo sentía. A mi costado... hubieses aprendido a... a respetarme como dueño. A ser mi esposa... mi dulce reina. Cállalo, Andú. Cállalo, por favor. Sí. Porque somos distintos. por tus venas... por tus venas... corre... sangre... de gentiles. Por las mías... sangre de gitano. no... tu mundo es otro. No es el mío. Tuve que dejarte ir. Tuve que abrir mis manos... que te retenían como... como un halcón a su presa. ¿Y hoy? Hoy eres la esposa de otro hombre. Y estás esperando un hijo suyo. Pero dime... dime si... si al menos conseguiste la felicidad... y el amor que esperabas. Rando, ¿tú... tú crees en el destino? Me enseñaron que... que todo estaba escrito en el libro del gran Dios. Entonces piensas que... que todo lo que ha pasado... tenía que ser así. Entonces también tenía que ser... que te siga amando aún. No, Rando. Eso no, ¿sí? Vuelo con los tuyos. No puedes estar... solo, únicamente, que... que pensando que puedes estar cerca de mí... yo no te puedo dar nada. Y eso me hace sufrir. ¿Y me estuviste esperando, pa... para decirme que me vaya? No. Te estuve esperando porque yo quería darle las gracias... a esa sombra que... que todas las noches silenciosamente entraba a mi cuarto y... y me ha dejado una piedra preciosa. Y me miraba a dormir... y se iba. ¿Cuándo supiste que era yo? Antes de saberlo, ya... ya no tenía miedo. porque... porque sabía que... que no me iba a hacer daño, que... que esa sombra me amaba y me protegía. Pero hubo alguien que acercó con nuestras intenciones. Sí. Y tú me protegiste. Espera. Aquí tienes tu puñal. Lo escondí para... para que no pudieran acosarte. Sabes que puedes contar con él... y con mi puño siempre. Gracias. Gracias, Randú, pero... pero ahora vete, ¿sí? Vete y no vuelvas. Yo... yo esperaré unos días y... y bueno, me iré de este lugar. De este lugar que odio porque me ha hecho sufrir demasiado.